Atención, formación, la capitana llegó En la tribu y las mujeres que son duras como yo Atención, formación, la capitana llegó En la tribu y las mujeres que son duras como yo Somos las más duras de la carretera Y que abran los ojos todo el que no crea Todas las semillas que salgan pa' afuera Me critican porque yo hago lo que sea Que ni te pregunte cómo la reina se toma el trono Hace mucho tiempo que ya no sabe ni cómo Cómo así, cómo fue, explícame, no lo sé Cómo es que nunca lo ves, tú nunca lo vas a entender Pero sé que lo que te molesta es que no vives como yo Y sé que te importa, pero a mí no Tú juegas el juego, pero yo tengo el control Te voy a demostrar por qué yo soy superior Atención, formación, la capitana Atención, formación Atención, formación, la capitana